En la avenida ferrocarril por el puente Los Andes, vecinos manifestaron que un sujeto había arrebatado el celular a una mujer que se encontraba hablando por él mismo. El hecho sucedió al promediar las 6 y 50 de la tarde del día martes 11. Al llegar agentes ubicaron a la señora Miriam Flores, de 34 años, quien indicó que se dirigía a su domicilio hablando por su celular valorizado en 2.000 soles aproximadamente, y de pronto un sujeto se lo arrebató y escapó escondiéndose debajo del puente Los Andes. Nos encontrábamos patrullando por inmediaciones del puente de la avenida Ferrocarril, en intersecciones del girón Manchevo Muñoz. Fue en ese instante que una pareja de vecinos del sector nos dieron aviso que acababan de haberle hurtado un celular a una transeúntica. En una rápida acción, serenos lograron ubicar a este fascineroso, quien se encontraba debajo del puente metido entre la basura, quien tenía en su poder el equipo móvil. Luego de una búsqueda por todos los rincones del puente se logró ubicar a este fascineroso, el mismo que se le halló el objeto hurtado y fue plenamente reconocido por la gravedad en mención. El sujeto se identificó como Jean-Pierre Guerra Tumi, de 21 años, que en todo momento se encontraba desafiante y malcriado, a pesar de ser plenamente reconocido por la gravedad. Ambas partes fueron trasladados hacia la comisaría del Tambo, dejando el caso en la sección de delitos para la denuncia respectiva.